En esta oportunidad seguimos trabajando en la desarticulación de la organización denominada Los Volqueteros. Es un trabajo articulado por más de siete meses, en la cual ya se han logrado la captura de cinco ciudadanos. Con este nuevo procedimiento se logra la captura del sexto, el cual se encontraba en la ciudad de Santa Marta, escondido, evitando ser capturado. Con esta sexta captura seguimos trabajando y recordamos a la ciudadanía que logramos el esclarecimiento de 13 hurtos de volquetas, los cuales utilizaban el modo superante de pedir falsos servicios y una vez el ciudadano o el dueño de las máquinas tomaba confianza, era posteriormente hurtado y comercializadas en diferentes municipios, tanto del Departamento del Atlántico como a nivel nacional. Seguimos trabajando y una vez más invitamos a los ciudadanos a que nos den toda la información necesaria cuando se vea afectada la convivencia y la seguridad ciudadana. Dios y patria, es un honor ser policía.